Soy Jenny Galvez y vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimapa. Bueno, aquí estudio Ingeniería en Sistemas y llevo las materias de Protocolo de Comunicaciones, Ética Profesional, Gerencia de Proyectos y Auditoría de Sistema. Hay muchas, muchas, hay muchos beneficios de estudiar fuera de un país porque conoces otra cultura y especialmente si te dedicas a estudiar es completamente diferente. Las clases no son las mismas, el ritmo no es el mismo, aprendes a trabajar de cómo trabajan en otro país. Las clases aquí son muy buenas, son muy productivas, los profesores tienen como esa visión del mundo laboral y te abre más como que decir, bueno, a eso me voy a dedicar, eso es lo que voy a hacer, eso es muy bueno aquí en la Universidad de Centroamérica porque los profesores son más, como que están en el ámbito laboral y te permite mucho saber cómo es que vas a trabajar ahí afuera. Intenten hacer una movilidad estudiantil, salgan de la zona de confort, es muy difícil porque lo acepto, es muy difícil y más que nada tienes que estar preparado mentalmente porque dejas a toda tu familia, dejas a todos allá, a tus amigos, escuela y la distancia es enorme y sientes que te hacen falta. Pero yo creo que si estás preparado emocionalmente para aceptar esto y decir, bueno, hay que cambiar, hay que conocer otra cultura, hay que salir de la zona de confort, es muy bueno y te trae muy buenas experiencias y aprendes muchísimo hasta vivir sin tu mamá. Conoces completamente muchos lugares, la cultura, hasta subirte a un bus es diferente a subirte a un bus en la Ciudad de México. El personal es altamente capacitado, profesores, con doctorado, enseñan muchísimas cosas, los alumnos son muy buenos y sobre todo si vienes de movilidad, son muy calurosos, muy, este, ¿a dónde te vamos a llevar aquí o tienes que ir a conocer aquí? Y hagan, la universidad, yo sé que la Universidad Autónoma Metropolitana les va a enseñar muchísimas cosas.